Y el Danny Boy Está aquí con nosotros Y va a hablarnos de Adita Llegó la dueña Del Danny Boy Pues esta semana La verdadera, la legal Esta semana trataron de Aplaudimos todos Te trataron, bueno me presentaron Como Danny Boy, para no perder la costumbre Y el hilo, pero tu eres la dueña Única e indivisible Tan bello Danny, tu ganaste tu chocolate Yo no necesito eso para ganar un chocolate tuyo Y la boquita así Ayer presentamos Una marca de tenis que Había propuesto Que puedas imprimir 3D Los tenis, pues resulta que hoy salió La competencia, ayer fue Nike Hoy Adidas, esa empresa ahora Propone, como dijimos Y parecido a lo que hacía Nike Que tu puedas imprimir tus tenis ¿Imprimirlo? Sí Ay, Lorena En 3D ¿Imprimir tus tenis, Lorena? Te dan la No ¿Y lo de Homero se imprime? Te dan la Ay mira, pero Alejandra Ya que tiene el problema del número De medio número En un pie y en otro no Entonces te dan la posibilidad Con este material De que con la impresora 3D Tu puedas Delinear Tu modelo de tenis Pero una chulería, Dani En principio sale Como estamos viendo en pantalla La plantilla ¡Wow! La plantilla Y a partir de ahí Tú empiezas a construir Tu tenis como tú quieras Con el diseño que tú quieras Con Luego de todo eso Pero eso Eso responde a A una acción Impuesta por Nike Que ellos Que tú podías crear un modelo Con unos prediseños Exacto Ya ellos fueron un poco más lejos Lo que pasa es que tú No estuviste ayer Y hablamos de Nike Ajá Entonces En el caso de No te excusas Me va a dar a mí Está bien Pero no importa Bueno estabas Se me olvidó ver Pero lo que Hablamos de Nike Que también tiene impresión 3D Ahora Sí Entonces La competencia ahora Hablamos ayer De los tipos de deportes En esta marca Está más presente En los deportes Que no está la otra Por ejemplo Esta tiene más presencia En el fútbol Por lo tanto La pisada Es diferente totalmente De la pisada Que hay en En baloncesto Y resulta que La El diseño Y la estructura A partir de 3D Ha sido aprobada Por prácticamente Todas las Escuderías O franquicias De fútbol Fútbol Soccer Y entonces Es una propuesta Que va a acceder Mucho más Al mercado Y va a llegar Más rápido Porque no es solamente Que tú puedas diseñar Tu entorno De tenis Sino que además La impresión De la palantilla También Que es lo más importante Por el tema De la pisada Que es lo que Más Hay En lo que más Se esfuerza Y se enfoca Una marca Porque ahí Es que está el cuidado Del músculo Total Y el ejercicio De por sí De cada atleta Entonces esta marca Ha propuesto Que estos diseños Ya salgan A partir del mes Que viene Está más rápido Que la otra marca Muy bonito Y entonces Ya en cuanto a colores Y estructura Será Dependerá De lo que quiera La persona O sea Estamos viendo Una estructura Blanca Pero Ellos la han Nombrado Futurecraft Que es la El material Que han logrado Que la gente Pueda utilizar Para imprimir 3D A partir de eso Entonces Hay dos vertientes O Lo imprimes En la tienda Que ellos tendrán Impresoras En la tienda O puedes Comprar la impresora Y el material Infundir Y lograr Tu O sea Tú puedes hacerlo En tu casa Claro Si tienes La impresora 3D Y la impresora 3D Habrán bajado De precio Mucho 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 De hecho Hicimos contacto Ya con una persona Para imprimir 3D Aquí en el estudio Que había hecho La tarea Pero no encontraba Una Y ya hice Un acercamiento Muy bien Lo que amerita Que por razones de tiempo Empiece Desde las 6 en punto A imprimir Y cuando terminemos El programa Tendremos una Una impresión Pero esto De la impresión 3D Ya está llegando A niveles No Por favor Ni estén Y dije Que en mi casa Yo quiero unos rojos Hoy Porque las lícras No me pegan Con el acción Exacto A imprimir A imprimir Y el diseño Tú lo varías De acuerdo A la misma Tultura de la ropa Y tú compraste Yo todavía No entiendo Yo todavía Tanto rojo No entiendo Lorena Cuando compres Lo que te dan Es un CD Un chip Exacto Un ¿Usted sabe lo que es eso Doctora? Doctora Vete para tu casa Con tu piel Me siento como mi papá Cuando le enseñé Google Earth O sea De verdad Cambió su vida Claro Y todavía no lo comprendo O sea Yo sé Que se puede imprimir Pero mi mente No lo asimila Bueno Lo que pasa es que tú No lo has vivido En tiempo real Claro Te lo voy a poner a vivir Esa 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 Un sistema deportivo Con estas zapatillas Estos tenis Que pueden imprimir 3D Pregúntale ¿Cómo se llama la compañía? ¿Cuál la compañía? La compañía que está haciendo eso Pregúntale ¿Cómo se llama? Adipis Ok ¿Y cómo se llama el cosa? ¿La máquina? El material El material No, lo paja Me estoy confundiendo Con Fast Track No, no Fast Track No, no venga a traerle allí No, verdad Es Future Track Future Track Sí, sí Estaba cerca Sí, sí Estaba cerca Llevalo suave No, pero lógico Estaba a un metro del nombre Estaba Dejen de estar de apoyadores A un prefijo Dejen de estar de apoyadores Ok Fue el que me confundí Future Track Future Track ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es que se dice? Ya estaba atento No, pero yo necesito Dímelo 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 a la vida No, no, no Dímelo tú Future Track Dímelo Future Track Ay, Dios No hay portugués de pronunciación Claro Bien No le digas eso Porque ahora se lo va a pasar La mañana Entera Que es Future Track Gracias, Dani Boy